que bonito se ve todo en la panderita que es esto? vaya diciéndonos uno por uno que es brócoli, snappies, la zanahoria muy pequeña igual esto es muy finito pero bien zucchini, apio, la zanahoria y cebollines cebollines del huerto por cierto camarones y pollo guau, aquí hay que poner guau, que rico se ve todo eso uno me va a cansar esta cosa para tapar ajo, ajo, trae este del otro también y eso es, que es eso? este es el aceite de cazarón de la que hicimos echelo mire 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 ahí va ahí va le echa la jael ossola para que no estés Fred aquí te pongo la cuchara Y es de pura carne Pura carnita Carnita molida Una chorita Juguito y su pasta Cilantro no ha cortado Cilantro no ha cortado Avi, cilantro lo tenés Despenicado ya Hay que despenicarlo Para la pasta Para la presentación de la pasta Es verdad Por lo menos Ayúdale a eso Porque no le había ayudado a más nada No le había ayudado a más nada ¿Qué pasó? ¿Cómo la vas a servir? ¿La querés servir con la pasta? No, ahí es como usted me diga Porque es su receta Ajá, con la salsita Trae un plato Y vamos a probar como se mira Y traete la pasta Tenemos que ir practicando ya la presentación Cama de fuego está bien Sí, verdad Sí, está bien O mucho No, muy poquito Muy poquito Porque estaba viendo yo Lo del fuego Pero sí va Va pintando bien Cuela Es que todo está quedando rico Súper rico Eso no, no Eso no es cilantro Sí Picalo, picalo Picado no Sí, echalo junto con Con cualquiera Sí, ve Aquí está escurriendo ¿O no? Ah, no, hombre Ve Aquí está lavado Ese sí está limpiecito Ajá, pero esto A ver, para qué lo quieres Hasta ya Mira, la había Hasta el ajo picó llave Sí, ya tiene todo Sí, ya tiene todo De toque Está muy bien Ah, mira, estaba bueno Ayer Me van a dar las recetas Ah, del moro ¿De qué? Del moro Ya ve A todos nos gustó el moro Cama Yo le quiero dar a probar moro a mi mamá O hay que venga Ah, sí, es cierto Ojalá que quede bueno Sí Yo le quiero dar a probar a mi mamá Y después me va a decir ¡Ah! Decíle a don Johnny Que te pase la receta del moro Es que sí está ¿Verdad que está bien rico? Sí Sí, súper delicioso No tenía mucho abril Pero me abrió la petición Sí, es que estaba bien rico Mira, mire cómo hagan Ah, qué rico Sí, va quedando rico Ahí abría, abría espacio ¿Plato? Ah, es el plato, Pacho Ah, son tallarines ¿El Pacho? Son tallarines, ¿verdad? Son tallarines Ah, sí Son tallarines Languines Sí, ¿verdad? Tallarines Tallarines ¿Pero yo te vas a ocupar así dentro? Sí, dice don Johnny No sé para qué Cama, cama, cama Pruebe, dice Tiene que estar adentro Porque como ya un rato lo tenemos Ya está secado Un plato para montar un plato A ver que no se ve Está bueno Ah, es la chicle ¿Quieres ver, baby? Que cocine más el coliflor Está muy crudo Sí Ah, sí Pero el sabor está rico Está rico Sí, está bien rico Ay, no, qué rico Cama, si yo me hubiera quedado Bueno, que me voy a caer con ella Me va a hacer una comida rica Tiene el futuro ahí No le voy a pagar el bicho tampoco Sí, cocina el chile, sí Hay que dar una calentadita Y un poquito de agua Para que se haga más Que me ayude la mexicana Yo lo hago No, 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 vamos a hacerlo Falta todavía El repollo No te valga No te valga Eso es fácil, hijo El repollo Sí, sí, sí Hijo Oye, cinco, seis Cinco ¿Qué? No, esto me voy a olvidar A coser Proba, proba, proba Proba Yo, yo, yo Yo, yo Agarrando más sabor Ya con la... Y no se puede quemar Sí, sí No se puede quemar Que es cierto Porque ahorita también ya está bien cocida Está rico Está rico, va Está rico Es que yo no estaba cocida Ah La Nayeli Ah, la Nayeli La Nayeli lo ha hecho Ah, plato Sí, entre dos ¿Qué? ¿Qué fue? Nayeli, en serio ¿Qué pasó? En ese, de verdad Sí, no, solo para probar No se va No va Dale, pues, dale, pues A ver, cómo queda, Don Johnny Dale, agarra con la mano un poquito Así, un poquito Sí, hombre Y no, vos estás cocinando Ajá Además, exacto O sea, no lo sé Sacar las lombrices Bueno Las lombrices A ver, a ver Póngale una bolita de encima ¿Qué se van a hacer? ¿Por qué es? Porque es, este, desechable Y está bien caliente Hombre, no, estás, niña Esta, aguanta No me digas Sí, hijo Y luego le echamos la carnita Así, una Una bolita Sí Cama, mire Sabe que estaba viendo yo Que si le echaban queso parmesano Mmm, se veía más rico Ah, con queso Sí, anda, trae un poquito Chistín Tiene Ahora, vele a probar Cualquiera Chistín tiene Tiene Sí, de verdad Chistín quiere Chistín quiere Tiene, perdón Tiene, perdón Ya, así se ve Esa, hombre Allá, allá está pegado Ah Otra vez Ay, no, mire Uno Dos Ay, yo Pero no va a andar así, hombre Pruebe, pruebe, pruebe Pruebe Y nos dice Mejor la bañaran Sí, mejor bañaran Para mí también Si estuviera reciente Miren, ustedes es que ¿Sabe por qué? Porque el calor de esto La va a poner bien Sí, está bueno Sí, que sí está bueno Prueba, prueba, prueba Así ve Mmm, qué rica está, men Sí, pero al final Sí, o sea, necesito ¿Ah? Sí, está rico Ok Entonces ahí, revuélvamos A los Lili Apaz, hay que dejar ir la pasta ahí Voy a ir a probarla Dile a la norma que la pruebe Ahí está la norma Hay que dejar ir la pasta ahí Hay que dejar ir la pasta ahí Con cuidado, con cuidado Sí, sí, sí Espérate, espérate Pero espérate Espérate, espérate Que venga la amiga Porque ya tienen que hacerlo Sí, lo tenemos que hacer Sí Toma Qué rico está Está rico, va Espérame, cama Segura que bolisita la N Oh La Yelibola este Sin miedo, hija Sin miedo Pierda No hay miedo a esto No hay miedo a eso Sino que miedo a que se me fuera Guau A esta sí parece bolognese Sí, es que sí Pero es que está españada La de la Ikea La de Colombia, cama Sí Está bueno Yo lo que puedo decir Yo lo que puedo decir Es de quien Nayeli Te quedó bien rico Allí nos tiene que agregar Nosotros también, va, cama Nos cocina Camarón Nani y yo Los créditos ¿Quién quiere más? Yo he probado Traiga, pues Yo solo dame unos Yo tengo que llevar a probar A los demás Sí, les fue ¿La pesara? Ajá ¿En qué horario? Ah, en cualquier tipo de... Ajá ¿Puedes en la charola? ¿La charola con la que se firma la comida? No, la cuadrada ¿Está rica? ¿Fuego y está listo para el arroz? Sí, juega Cuatro nano Y le damos el toquecito ya al final Y el toque final Ok, ok ¿El fideo sí está bueno? No, en el hueso ¿Qué tal? Sí, el lingüe ¿Será que está lleno o está tapado? ¿Qué cosa? Ah, está tapado Está lleno y tapado Está tapado Pero ya de forma trabajadora ¿Qué tal? Huela, pero sí Le ha quedado bien Sí, le ha quedado bien ¿Quién todavía el cilantro, camo? Vaya, déjeselo ahí Te dan solo nano ¿Entero? ¿Qué? Hela, hela ¡Qué rico! ¡Qué grande! Ah, sí, después se consume Es tu pinche Vos tenías que ponerle ahí Ajá, vos le tenías que dar Todas las indicaciones Ah, eso está bueno Ah, nadie puede bajar Sí, lo bajamos Y al final te deja cocinar No, eso está bien Ya está, como la pasta ya está cocida Pero sí, cuela Yo lo puedo bajar Yo lo puedo bajar también Sí Porque es caballero Es que no hay eso Tiene que aprender a ser mujer Es que sí puedo Dale, dale, dale Yo preguí las tortitas Dele sin miedo Yo soy mujer ¿Dónde la vamos? Ahorita O sea, ¿dónde la pongo? Aquí ve Yo tengo a la Abby Ya Aquí póngame ya Así, 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 así Eso ¡Huela! ¿Qué dice que no soy mujer? ¡Eso! Yo sí soy mujer Hecha y derecha Yo he nacido aceite o más Para Abby Con el experimento ¡Huela! Don Johnny lo tapamos ¿Con cuál? Ahí Lo tapamos Bueno, entonces Yo creo que esto se ve mal ¿Verdad? ¿El qué? Esto se ve mal, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Esto? Sí Porque le dije No, yo ni así Pero es como para que me haga caso Ajá, no, pero sí se ve mal Ok, vamos El aceite primero, ¿verdad, Abby? Luego, ¿qué va? Luego, ¿qué va? El ajo Pero tiene que estar caliente Necesito La cucharona aquella grande Yo traía más leña Esta hubiera estado mejor, mira Esta, ajá, esta es más grande Camarón necesita más leña Pero se puede cambiar todavía Se puede cambiar todavía Si la va a ocupar Ah, ok Ahí creo que tienen algo El arroz aguado con camarones Uuuh, aceitito ahorita Y después Después se le pone el ajo Más o así está buena ya de leña Yo también creo que este queda Este peor queda Si la cucharita en el Si queda Y eso no lo necesita Entreve cambiar Camar, si está buena de leña ya Esto, nada más cambia Así está buena de leña ya Ah, ok Más fuego, ¿por qué? Pero de leña está bueno así o más? No, más Más, vayan a no Ay, que eso está bien Porque está como Llamada de tusa ¿Pueden buscar esa? Sí, ahí hay Se apaga Sí Pero esa, ajá La de julio está bien Vuela Si hay bastante comida Me he quedado asombrada ¿Quién me puso dentro de esto Sabiendo que la voy a limpiar Yo lo puse, papá No tiene nada de sucio No Eh, ve pues Lo que yo quería hacerlo Ay, no Julio tenía que ser Ahorita de ver que encienda bien el fuego Si no lo pongas Eso estamos esperando Yo creo que encienda bien esto Y lo pongo yo otra vez Ah, allí lo va a poner Sí, adiós Claro, claro Ok, ahorita estamos encendiendo el fuego El fuego, fuego, fuego ¿Cómo? Ahorita encendiendo el fuego Demuéstreme Hola, Odali Adiós, Odali